¿Qué es la situación de los profesionales de la salud? Que han fallado, que ha fallado la protección y que los trabajadores están con muchas falencias en sus lugares de trabajo, fundamentalmente en cuanto al hacinamiento y los lugares comunes, que es donde ellos realmente se han contagiado, son lugares muy pequeños que si realmente asisten todos a trabajar, fundamentalmente los residentes, la posibilidad de contagio es altísima. Estamos insistiendo y no entendemos por qué cada institución no ha hecho un protocolo para estos lugares comunes con horarios definidos para comer, para evolucionar las historias clínicas, por qué el Lago Mayore, que ha tenido alrededor de 80 trabajadores contagiados, donde se han cerrado servicios, como el de clínica médica, el de traumatología, como el de urología, el de la maternidad, está diezmada. Ahora se han empezado a contagiar neonatología, lugares que son irreemplazables, que no hay otro lugar en la provincia que pueda reemplazar estos espacios tan importantes y que son referentes a nivel nacional. Por lo tanto, creo que las fases más importantes son trabajar el hacinamiento que tienen los trabajadores, fundamentalmente con la rotación de 14 y 14, no vamos a cansarnos de decirlo, todavía hay lugares que no se ha logrado. Los protocolos para la limpieza, para el personal de limpieza, tiene que tener un protocolo muy definido en los lugares donde están los trabajadores, donde duermen, donde comen, donde desayunan. Los elementos de protección, por supuesto, brindarles totalmente protección con respecto a las máscaras, a los barbijos, a los blusones. Ahora tenemos contagiados también en desarrollo social, también tenemos que tener en cuenta los profesionales que están trabajando en los CETI, en los EXOALES, en los hogares. Hay una profesional contagiada en los hogares, también necesitamos equipo de protección para ellos. Y fundamentalmente hay algo que no logramos que se realice y que está fallando mucho, es el testeo. El testeo periódico cada 14 días es fundamental para los trabajadores de salud, porque no solamente están contagiando a los pacientes, sino también tienen el riesgo, cuando vuelven a su casa, de contagiar a su familia.